Bien, acá tenemos nuestros ingredientes ya, acá está nuestro coliflor, ya lavadita, lista para preparar. Tenemos la sal, tenemos una cuchara y media de chuño, cebollita china picado, tenemos como dos cucharas de zanahoria ralladita, ajos molidos y tenemos acá cuatro huevos para batir. Bien, amigas y amigos, nos vamos a la preparación. Bien, acá tenemos ya nuestra ollita, listo, estamos echando la sal. Ahora vamos a poner una papita para que la coliflor tiene un olorcito fuerte, para que se nos quite ese olor fuerte. Vamos a ponerle la papita, acá estamos, ya estamos poniendo, el agua ya está hirviendo. Vamos a darle seis minutos, que dé un hervor. Ahí. Seis minutos vamos a dejarlo que empiece a hervir. Bien, ya pasó cinco minutos, ya está listo nuestra coliflor, ahora vamos a escurrir el agua. Bien, acá tenemos ya los cuatro huevos, vamos a agregarle sal. Ahí, regular sal. Y acá vamos a echarle también ajos, ajos molidos. Todo esto lo vamos a batir. Una vez que ya está batido, vamos a echarle chuño. Vamos a batirlo bien. Ya, ahí. Acá vamos a echarle una cuchara y media de chuño. Ahora esto lo mezclamos con el huevo. Bien mezcladito. Bien mezcladito. Con el huevo, con el chuño, la sal, el ajos. Así. Acá vamos a echarle cebollita china. Zanahoria. Si les agrada la zanahoria, pueden echarlo. Si no les agrada, sin zanahoria. También queda delicioso. Ahora acá todo esto lo vamos a mezclar uno por uno, muy suavemente para que las florcitas del coliflor no se deshagan. Vamos a echarlo así. Una vez que ya lo bañamos con el huevo batido, para ponerlo en la sartén. Así, de esa manera. Todo lo vamos bañando. Con el huevo bien bajito. Ahí lo vamos a echarlo con el huevo. Bien. Bien. una vez que ya está vamos dando la vuelta despacio así va quedando las partes que falta freír lo vamos dando la vuelta muy despacio para que termine de freír todo lo vamos dando la vuelta bien amigas y amigos así quedó nuestro delicioso arrebozado de coliflor a mi estilo facilísimo de preparar y sobre todo delicioso les va a quedar anímense en preparar bien amigas y amigos recuerden amigas y amigos suscribirse a nuestro canal activar la campanita y también escribir un buen comentario con nosotros será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.